Este es un año especial para el béisbol. La MLB introdujo una serie de reglas polémicas para hacer al deporte más veloz y el clásico mundial de béisbol concentró muchísima atención. ¿Pero es un año especial también para MLB The Show? Acompáñanos para averiguarlo. MLB The Show es una saga super clavada de béisbol que, honestamente, siempre ha sido buena. Pero como otras de la categoría, ya está atrapada en una espiral de mejoras incrementales que no permiten distinguir una evolución dramática entre entrega y entrega. Sobre el diamante, el cambio más importante de MLB The Show 23 es la forma en la que lanzas la pelota después de fildearla, donde ahora la barra de poder es dinámica y cambia dependiendo de varios factores, haciendo el proceso más difícil, pero también más realista, satisfactorio e interesante. Sobre todo cuando, gracias a la coordinación, sacas un out espectacular. Pero como dijimos al comienzo, este año la Liga hizo un montón de cambios al reglamento. Los más relevantes son el cronómetro de picheo y la prohibición de ciertas formaciones defensivas. Ninguno está en el juego, una omisión grave en términos de autenticidad que quizá resuelvan después, pero en este momento no están. Fuera del diamante está la novedad más creativa, que es el modo de las Ligas Negras. Piensa en los modos históricos de Michael Jordan en NBA 2K, pero dedicados a varios jugadores afroamericanos diferentes quienes hicieron historia en el béisbol. La presentación y el cuidado al detalle son sobresalientes, solo que los retos de cada jugador son algo simplones y repetitivos. Como sea, es una idea acertada y un aporte fresco a la fórmula de siempre. En lo concerniente a las modalidades tradicionales, las cosas no son muy distintas. Solo hay dos cambios que vale la pena mencionar. Si juegas con un solo pelotero en Road to the Show, podrás importar una foto de tu carota al juego para que realmente se parezca a ti y no estés batallando con las herramientas in-game para crear un personaje que tú sabes que es ridículamente mejor parecido que tú. La segunda novedad está en el modo franquicia, donde ahora el sistema de scauteo y el draft son más sustanciosos. Cada semana tienes que ordenar a tus scouts que investiguen a ciertos jugadores, ciertas posiciones o que busquen prospectos, y así por 14 semanas hasta llegar al draft. La meta es que cuando llegue ese momento, conozcas a fondo a un montón de jugadores para elegir a los correctos. La presentación del evento en sí también mejoró, así que ahora, en general, el trámite completo es más entretenido y vistoso. Otro acierto. Como dijimos al comienzo, este año fue de clásico mundial de béisbol, y era la oportunidad perfecta para meter el torneo en MLB The Show 23, caray, incluso para venderlo como DLC. Pero en vez de eso, lo metieron como evento temático de Diamond Dynasty, es decir, tarjetas de jugadores y equipamiento para vestir a tus monos. Eso es todo, y es una decepción tremenda. Una oportunidad desperdiciada. Ya que hablamos de eso, Diamond Dynasty recibió bastante amor, con la introducción de temporadas, que van a mantener las cosas muy frescas a lo largo del año, y cartas de capitanes que tienen un efecto en el resto de tu plantilla. Fuera de eso, a nivel online, no hay nada nuevo que valga la pena reportar. MLB The Show 23, al menos en PlayStation 5, sigue siendo el mismo juego gráficamente espectacular que recuerdas, con algunos efectos hápticos y de resistencias dinámicas en los gatillos. Nada nuevo. Se agregaron animaciones y hubo ajustes sutiles a los tiempos de respuesta de los jardineros, pero es algo apenas perceptible. Máxime cuando dejaste de jugar MLB The Show 22 hace meses. El creador de estadio sigue ahí, también la progresión y el juego cruzados, todo eso muy bien, pero es legado del pasado. Dicho lo anterior, el juego está rezagado en varios asuntos de autenticidad que pasan por las reglas, sí, pero también por celebraciones en el dugout y localización. Los cuadrangulares son un poquitín desangelados desde hace tiempo, y el juego solo viene en inglés. Si te gusta el béisbol, MLB The Show siempre será la recomendación segura, y la única, y eso incluye a la rendición de este año. Pero si compraste MLB The Show 22, espérate a que MLB The Show 23 baje de precio, o francamente al año entrante si anhelas mejoras más notorias. Esta entrega es para primerizos o para historiadores del béisbol. ¡Gracias! ¡Gracias!